El libro del Eclesiástico Dicho eso el hombre que es hallado sin tacha, que no ha andado tras el oro, ni ha puesto su esperanza en el dinero y en los tesoros. ¿Quién es este para que le felicitemos? Porque ha obrado maravillas en su vida, ha sido tentado por el oro y ha permanecido íntegro. Ello será su honor eterno, pudo trasgredir la ley y no la trasgredió, hacer el mal y no lo hizo. Por eso sus bienes serán asegurados por el Señor y toda la asamblea de los santos publicará sus limoslas. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas Sed como los hombres que aguardan a su amo a su regreso de las bodas para abrirle prontamente cuanto llegue y llame a la puerta Dichosos los siervos a quienes el amo a su llegada encuentre velando En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa y pasando del uno al otro les servirá Que viene la segunda vigilia o que viene la tercera y haya así las cosas Dichosos los siervos aquellos Sabed que si el padre de familia hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón No hubiera dejado que les ahogabase en su casa Así vosotros está siempre prevenidos Porque a la hora que no pensáis vendrá el hijo del hombre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ave María Purísima Celebramos hoy la fiesta de San Enrique Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Es decir, emperador de aquel imperio que fundó Carlomagno en el siglo IX Y que habría de permanecer, habría de llegar hasta principios del siglo XIX Casi mil años de historia Al final lo termina destruyendo Por las circunstancias de aquellos años El emperador Napoleón Bonaparte, emperador de Francia Este Emperador Santo San Enrique Se caracteriza precisamente por cumplir lo que el evangelio de la misa proclama Él estuvo preparado siempre con la lámpara encendida aguardando a su amo Y esto se pone de manifiesto en una anécdota de su vida Muy significativa Él, en principio, no iba a heredar trono alguno No iba a ser el emperador de Alemania Del Sacro Imperio Porque era pariente lejano del emperador Él era de una familia muy, muy piadosa Cuñado del rey San Esteban de Hungría Y su preceptor también Fue un santo San Wolfgang Como uno de los nombres de Mozart Pues ese nombre tan impronunciable Era su preceptor Y se iría a casar con una santa también Santa Cunegunda Bien, pues Una vez que muere su preceptor Se le aparece en sueños Y le dice Después de seis Y él Entiende esos seis Como que a los seis días se va a morir Y entonces se prepara Se prepara a bien morir cristianamente Se prepara Incrementando su oración Incrementando su piedad Pasan los seis días y no se muere Entonces él entiende Que es a los seis meses Pues tengo seis meses Prepararse Con mayor interés Tomarse esto de tener La lámpara encendida De ceñirse el lomo De prepararse para la muerte Pasan los seis meses Y tampoco se muere Entonces dice Son seis años Y sigue creciendo en piedad Y en amor de Dios De esos seis años Pero cuando llegan los seis años Lo que ocurre Es que se convierte en emperador Entonces esos Ese seis Que él toma en un principio Como que se va a morir Realmente lo que Le esperaba Después de seis años Era ser emperador Y como se había preparado Tan bien para morir Durante todo ese tiempo Resulta Que ese crecimiento En la vida cristiana Le vino muy bien Para ser un excelente gobernante De tal manera Que se dedicó En esos años suyos De ser emperador Pues a propagar La fe A favorecer El crecimiento de la fe En todo su imperio Y además A procurar la paz Tanto con las potencias extranjeras Gracias a él También Tienen su influencia En la Propagación de la fe En el reino vecino de Hungría Como también La paz interna Porque El imperio Alemán Dado el gran poder Que tenían Los distintos Nobles Y Obispos Príncipes Y todo eso Solía tener bastantes Problemas internos Él supo Mantener también La paz interna Pero también No dudó En entrar en guerra En su momento Por ejemplo Para restaurar Al verdadero papa Cuando surgió Un antipapa Que le quería Usurpar Al legítimo papa Su trono Por lo tanto Al final La vida De San Enrique Viene Como a ser Uno de esos Puntos Cumbre De aquello Que se conoce Como la cristiandad Es decir Ese Ese Concepto Engloba Aquel periodo De la edad media Tan denostado Por tantos Pero que en realidad En la edad media europea Hasta Que llega El protestantismo En el cual Se empieza a romper Ese concepto El cristianismo El catolicismo Lo empapa todo En la sociedad Y también A los gobernantes De tal manera Que San Enrique Encarna Aquello Que tiene que ser Un verdadero gobernante Príncipe cristiano Que es aquel Que sabe Que el poder No es por el poder Que es como la mayoría Lo ejerce Cuando El poder No se refiere a Dios El poder político Sino que entiende Que es una delegación De Dios Que es un servicio Para construir Una sociedad Más justa En la cual Más fácilmente Se ejercen Las virtudes cristianas Y por lo tanto Con mayor facilidad Se pueda uno salvar Esa es la verdadera misión De un gobernante Pero precisamente Como más adelante Primero por causa De la De la herejía protestante Que rompió la unidad Católica en Europa Y aún más Mucho peor Con la revolución Francesa Que separa Totalmente El poder de Dios Y la absolutiza Pues Ese concepto Del poder Como servicio Y como Sobre todo Como dependiente De Dios Se ha perdido totalmente Y por eso Ya no hay príncipes cristianos Y ya no hay gobernantes Católicos Ni las leyes Dependen de la ley divina Como ha sido siempre Sino que dependen De otras cosas Pues Pidámosle hoy A este gran gobernante A este gran emperador Amadísimo Por sus Por sus súbditos Que tan Bien Supo gobernar Su imperio Que Incluso Llegó a Comprometerse A llevar Por mayor virtud Vida virginal En su matrimonio Con su esposa Santa Cunegunda Que Regue Por las naciones Que Tanto se han apartado De Cristo Para que un día Si así Dios lo quiere Volvamos a tener gobernantes Regidos por la ley de Dios Y que quieran ante todo En su legislación Y en su gobierno Hacer cumplir La ley de Dios En el nombre del Padre De la ley de Dios